¿Qué onda todo el mundo? Quiero avisarles que he dado por finalizado el 31 de octubre de 2016 a las 11.59 de la noche y soy Kazuyama en verdad, pero tengo que decirles por el debido mantenimiento que hice en la mañana. He dado por finalizado las escenas de Intensamente y de un gran dinosaurio y todo el contenido detectado por Disney. Así que antes tenía 4 millones de vistas totales, ahora tengo 783.680 en total. Así que gracias por haber seguido a mi canal por estos videos que había subido hace 11 meses y hace un año. Gracias por esos millones de vistas de todo de esta manera. Y la culpa la tienen ustedes porque criptaron su suscripción y ahora tengo 2592 suscriptores que antes tenía 2595. Lo siento, pero así es esto. Fue por el mantenimiento de la remodelación del canal.